Bienvenidos, amantes de los videojuegos retro y seguidores de la escena española de los 80. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del microordenador Spectrem para explorar un título que dejó huella en la historia de los videojuegos en España, Navy Moves. Este juego, una secuela de Army Moves, nos lleva a una emocionante aventura submarina llena de desafíos y acción. Para entender la importancia de Navy Moves, primero debemos conocer a Dynamic, la histórica casa de software española que lo creó. Fundada en los años 80 en Madrid, Dynamic fue pionera en la industria de los videojuegos en España y se destacó por su enfoque en la calidad y la innovación. Uno de sus fundadores, Víctor Ruiz, jugó un papel crucial en la creación de esta saga. Navy Moves nació como una secuela de Army Moves, otro título de Dynamic que se inspiró en los arcas de la época. Army Moves presentaba una mezcla de acción militar en escenarios terrestres y aéreos, pero su secuela llevaría la acción a las profundidades del océano. Navy Moves se lanzó para varias plataformas, incluido el Spectrum. El equipo de desarrollo estaba compuesto por talentosos nombres como Ignacio Abril, Jorge Azpiri, Fernando Cubedo, Javier Cubedo y Débora. El juego se destacaba no solo por su jugabilidad, sino también por su presentación. Una de las características notables de Navy Moves fue la atención al detalle, especialmente en sus instrucciones. La edición de caja incluía un manual estilo Top Secret que proporcionaba instrucciones precisas, ilustraciones de alta calidad y un mapa del submarino en el que se desarrolla parte del juego. Esta atención a los detalles era una marca registrada de Dynamic y agregaba un valor especial a la experiencia del juego. En términos de originalidad solo podemos resaltar que la fórmula de doble carga iniciada por Dynamic tiempo atrás seguía funcionando con mucha efectividad a pesar de no presentar nada nuevo bajo el sol. Poder comprar dos juegos por el precio de uno y establecer el reto de pasar la primera carga para poder disfrutar de la segunda era algo que tenía gancho. Eso sí, ambas cargas no iban más allá de presentar un juego con perspectiva lateral y mucho de arcade y otro centrado en un shoot'em up de perspectiva igualmente lateral pero muy vistoso y entretenido por su adaptación a la videoaventura, la gran diferencia respecto a la segunda carga de Army Moves que quedaba en un simple run and run. Navy Moves se divide en dos partes, cada una con su propio enfoque y estilo de juego. La primera parte presenta una acción rápida y emocionante mientras que la segunda se convierte en una aventura más estratégica. La primera carga de Navy Moves consta de tres desafiantes niveles. En el primero, nuestro personaje maneja una lancha motora y debe esquivar minas mientras avanza. Este nivel es conocido por su dificultad, ya que es crucial tener un control preciso de la lancha para evitar las explosiones. Si el jugador alcanza la primera boya es buena señal. Ahora son comandos enemigos montados en motos de agua con lanzacohetes los peligros a evitar. Por suerte nuestro arpón sembrará el pánico entre los neoprenos rivales. Atención porque podemos sufrir una emboscada y ser rodeados por las motos si bien contamos igualmente con la oportunidad de beneficiarnos de los lanzacohetes enemigos si entramos en un fuego cruzado y nos agachamos. Tras dejar algunos cadáveres esparcidos por las aguas la tercera boya da paso a una combinación peligrosa de minas a evitar y nuevas motos que destruir. Cuando el marine supera la prueba dirá adiós a la lancha y se lanzará a las profundidades para explorar el nivel. Con nuestro flamante equipo de buceo y ya en las profundidades ahora toca desplazarse bajo agua haciendo frente a los tiburones de la zona. Un buen arponazo y los escualos nos dejarán en paz para ir a morir al fondo. Si el tiro con el arpón no da en el blanco prepárate para recibir una espectacular embestida del escualo en la que seguramente perderás la cabeza de una dentellada con su correspondiente explosión de hemoglobina. Seguimos avanzando hasta que nuestro radar comienza a dar señales de vida y los primeros buzos se nos acercan con malas intenciones. Armados al igual que Deral con un arpón estos enemigos son más fáciles de esquivar que de eliminar. Tras enfrentarnos a varios de ellos alcanzaremos un muelle de carga donde nos espera nuestro batiscazo que está siendo repuesto. Si superamos el primer nivel nos enfrentamos a comandos enemigos en motos de agua armados con lanzacohetes. Afortunadamente nuestro arpón puede nivelar el campo de juego. Sin embargo las emboscadas y los enfrentamientos intensos pueden poner a prueba nuestras habilidades. La tercera parte combina la amenaza de las minas submarinas con las motos de agua enemigas lo que requiere una combinación de evasión y combate estratégico. La segunda carga del juego cambia drásticamente el tono y la jugabilidad. Aquí nuestro personaje se encuentra en un submarino enemigo y debe infiltrarse para cumplir una misión especial. Armado con un fusil de calor enfrentamos a marines enemigos y altos mandos del submarino para recopilar códigos y completar nuestros objetivos. Explorar el submarino es esencial ya que debemos encontrar terminales para detener los motores, emerger a la superficie, finalmente volar el submarino. La dificultad radica en sortear a los enemigos y recopilar información sin ser detectados. Precisamente en las profundidades del mar el nivel se mantiene. Junto a los buzos enemigos, los tiburones son los grandes y atractivos protagonistas de este nivel, un peligro natural y letal que proporciona una de las muertes más vistosas en nuestro querido ZX. Dicho nivel me recuerda gratamente a uno de los del arcade Slice by Dataist 1989. ¿Influencia de Navy Moves sobre la recreativa? Puede que no, pero es cuando menos curioso señalar que Navy Moves es un año más joven que la placa japonesa. En cuanto a los aspectos técnicos, Navy Moves destaca en la plataforma Spectrem. Los gráficos son detallados y los sprites de los personajes, tiburones y enemigos son impresionantes. Los niveles están diseñados con cuidado y la variedad de entornos en el submarino agrega profundidad visual. El movimiento juega a favor del título de Dynamic y es que son suaves y acertados. Quizá algo lentos en la segunda carga. Sin embargo un ritmo más rápido haría que el juego en el submarino se acabara en un periquete. Dicha virtud fue heredada de Army Moves donde los controles y el movimiento estaban igualmente conseguidos pero lastrados por una dificultad demencial, especialmente el nivel del helicóptero. Tanto en la primera carga como en la segunda los controles son precisos, algo sin lo que el juego perdería evidentemente muchísimo atractivo, sobre todo la primera carga que es la más complicada y puntillosa. Sin embargo, el aspecto sonoro es más limitado, con efectos de sonido escasos. Aunque se echa de menos una banda sonora más elaborada, los efectos de sonido cumplen su función y añaden inmersión. La dificultad de Navy Moves ha sido un tema de debate entre los jugadores. Algunos lo consideran extremadamente desafiante, especialmente el primer nivel de la lancha motora. Sin embargo, con práctica y perseverancia, muchos jugadores logran superar los obstáculos y completar la misión. El legado de Navy Moves perdura como un hito en la historia de los videojuegos españoles. La crítica elogió su calidad y dificultad y los jugadores lo recuerdan con cariño como un juego que desafió sus habilidades. El paso de los años y la añoranza por tan buen título puso en liza el regreso a Navy Moves de mano de FX. Desgraciadamente el proyecto parece que quedó en agua de borrajas durante bastante tiempo. Este remake mezcla niveles de Army y Navy con algunos toques de ciencia ficción. Se puede jugar online no estando disponible su versión física. Yo no he llegado a probarlo. Si vosotros sí, dejad un comentario aquí abajo con vuestra opinión. Creo que es algo de interés general para todos los que amamos este juego. Y así concluye nuestro viaje a través de las profundidades de Navy Moves en el espectro. Este clásico español nos entregó una experiencia de juego emocionante y desafiante que sigue siendo apreciada por los amantes de los videojuegos retro. Si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre videojuegos retro y la escena española de los 80. Hasta la próxima aventura, damas. Que los movimientos continúen. Que los movimientos continúen. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.